El armadillo. El armadillo es el segundo mob de los tres mobs, que podremos votar este 13 de octubre para que se agregue al juego de Minecraft. El armadillo vive en zonas cálidas como la sabana, su peculiar función es su caparazón o escudo que al soltarlo este servirá para crear una armadura para los lobos. Es curioso pues hace mucho que los jugadores pedían una armadura para los lobos. Aunque, ¿cómo soltaría el armadillo el escudo?